Hola que tal amigos, les saluda Mario Ramos de Mundo Tutorial aquí trayéndoles otro pequeño video hoy vamos a ver el drone Sigma X8W es un drone de gama baja pero muy resistente, muy bueno para la gente que empieza a iniciarse en este hobby de drones vamos a ver lo que contiene y parte de sus funciones espero les guste el video, vamos a verlo bueno amigos aquí tenemos ya nuestro drone completamente fuera de su estuche en si ya le dimos vuelo, ya lo probamos no creen que va saliendo del estuche ya hice un video sobre la demostración del vuelo del Sigma X8W si gustan verlo por ahí en el canal bueno vamos a ver lo que es el drone en si como pueden ver es un buen tamaño que tiene el drone, tiene un plástico que es muy resistente aguanta los golpes caídas, por este ladito como podemos ver aquí en esta parte, contiene una parte donde va la batería esta batería ya la trae el drone al momento de comprarlo es una batería de 2000 mAh que nos da un tiempo de vuelo aproximadamente de 11 a 11 a perdón de 8 a 11 a 12 minutos de vuelo solamente dependiendo el vuelo que estemos haciendo si estamos tomando video o tomando fotos nos da un poquito menos de tiempo si estamos solamente volando nos brinda un poquito más de tiempo de vuelo bueno por la parte de abajo lo que tenemos es solamente el switch de apagado y encendido que como pueden ver ahí está apagado ahí se enciende y en esta parte de aquí va colocada lo que es la cámara para grabar video y foto pero a mí ya se me rompió una piecita la cámara tuve un pequeño percance y se me rompió una piecita aquí tenemos la cámara que viene con el drone esta es la cámara esta va colocada aquí y este pequeño cable que tiene aquí va plugueado en este pequeño agujerito y de esa manera podemos grabar videos y tomar fotos pero en sí lo que es los videos y las fotos salen de una manera medio borrosos no me gusta como graba eso sí es un punto menos que le damos al drone al CIMA X8W tiene una forma de grabar media borrosita no está muy claro no me gusta en ese aspecto pero en cuestión de vuelo tiene muy buen vuelo muy buena distancia y muy resistente como les digo bueno vamos a ver ahora lo que es el control del CIMA X8W este viene subiendo el control como pueden ver pues es un control como cualquier otro no tiene nada nada diferente sus dos sticks su switch para apagado encendido su botón es para trimearlo y por acá tenemos al lado izquierdo enfrente un botoncito que es para el tipo de vuelo tiene dos tipos de vuelo uno lento uno más rápido este es para hacer el cambio de vuelo el tipo de vuelo y este por acá es para hacer piruetas sobre sí mismo en 360 grados hacia enfrente hacia atrás o hacia la izquierda o hacia la derecha de esta manera vamos a mostrarle aquí así o para atrás o para la izquierda o para la derecha se le presiona el botoncito y si la izquierda hacia la izquierda se le presiona el botón y se le da a la izquierda y en ese momento da el giro eso sí tienes que hacerlo cuando esté la batería completamente cargada si la batería tampoco es cargada ya no te va a hacer el giro tiene que estar bien cargada y en ese momento puedes hacer el giro los sticks pues este del lado derecho es solamente pues para adelante para atrás izquierda derecha el del lado izquierdo es para elevar vuelo para empezar a bajar para girar a la izquierda o a la derecha en su propio eje de esta manera hacia la derecha o hacia la izquierda el switch como pueden ver ahí estamos encendidos y los botoncitos para trimearlo este de aquí es para darle hacia adelante o hacia atrás trimar a lo mejor no saben lo que es trimar si van empezando en esto de los drones trimar quiere decir más o menos estabilizarlo ya que cuando empiezas a borrar el drone a veces se te empieza a ir hacia la frente o hacia atrás o a veces hacia la izquierda a veces hacia la derecha entonces vamos a ir directamente a este botoncito este botón de aquí es para trimar hacia enfrente o hacia atrás este botón de acá es para trimar hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo hacia donde se está yendo si está yendo a la derecha le vas a dar hacia la izquierda el botoncito y de esa manera vas a medio y medio estabilizarlo si está yendo hacia adelante o hacia atrás vas a utilizar este botón si va hacia adelante le das hacia atrás si va hacia atrás es demasiado le das hacia adelante más o menos para dejarlo estable bueno y por acá pues como les digo el botón para el cambio de vuelo más lento más rápido le recomiendo que si están empezando utilicen el tipo lento ya que el avión tiene un poquito si vuela más o menos rápido y fácilmente se nos puede se nos puede descontrolar entonces es recomendable empezar a volarlo en tipo lento y ya que más o menos lo controlemos podemos pasar al tipo rápido aquí como pueden ver tenemos una L que es el tipo lento ahí bueno para ahí darle cuenta tenemos encendido para empezar tenemos encendido ahí el dron para hacer conexión con el dron el dron también está encendido como pueden ver está parpareando las luces al momento que hacemos conexión del control al dron las luces del dron se quedan completamente fijas ahorita que estén parpareando no tiene conexión vamos a ver y aquí en el control nos va a aparecer la batería va a indicar que ya está cargada o lo que indica lo que tiene de carga vamos a hacer conexión para hacer conexión solamente vamos a mover lo que es el stick del lado izquierdo hacia arriba lo ponemos hacia abajo primero y le damos hacia arriba y hacia abajo y ahí ya tenemos conexión con el dron como pueden ver las luces se quedaron fijas ya y aquí en la pantallita ya nos está mostrando la batería completamente cargada y empieza a parparear la señal la señal que nos está abriendo el control de esa manera ya estamos conectados ahí ya empezamos a podemos empezar a volarlo pero lo voy a dar un llegue nomás para que miren como pueden ver ahí está la batería está un poco descargada como pueden ver al momento que empieza a parparear nuevamente las luces si ya tienes conexión del control con el dron y empiezan a parparear las luces quiere decir que la batería está un poco descargada la batería del dron entonces hay que cargarla o hay que cambiar la batería si compras otras baterías adicionales te recomiendo que compres más baterías ya que como te digo brinda muy poco tiempo te da como te digo de 8 a 12 minutos de vuelo yo en si yo compré otras 3 más aparte de la que trae el dron para para el momento que voy al parque a volarlo pues pues valga la pena el tiempo que voy a ir a volarlo y duro un rato por allá volándolo bueno vamos a ver ahora lo que es el cargador este es el cargador que trae el dron solamente es para una batería eso es algo que también no me gusta mucho les recomendaría que al momento que encargaran más baterías o compraran más baterías se compren un cargador hay cargadores para 3 salidas de batería porque el cargador este tarda aproximadamente como entre 3 o 4 horas a veces un poquito más a veces llega a las 5 horas cargando una sola batería entonces pues es mucho tiempo es más mejor comprar como les digo el de 3 vías y al momento de estar cargando pues cargaríamos de a un solo golpe 3 baterías por eso que les digo que se los recomiendo mejor el de 3 vías pero si hay que comprarlo por separado también ahora vamos a ver el drone se conecta por medio de una aplicación al momento de querer grabar o tomar fotos tienes que conectarte por medio de una aplicación ya sea en tu teléfono móvil o en tu tableta esta aplicación viene y se baja completamente gratis se llama de esta manera aquí la tenemos para que la puedan ver drone FPV esta aplicación se baja completamente gratis y ahí ya empiezas a hacer conexión por medio de wifi de tu teléfono móvil al drone tienes que activar el wifi para que lo rastree el teléfono al drone y empiecen a tener conexión les voy a mostrar lo que es tengo unos videos grabados que hice ya con el drone con su cámara para que vean que tipo de grabación hace déjame por aquí lo busco vamos a ver bueno ya encontramos por aquí un video como pueden ver ahí lo tenemos se mira como les dije medio borrosito el video no se mira muy claro que digamos ahí estamos grabando en el parque y también lo que tiene que al empezar a levantar altura el avión entre más alto más se empieza a perder la señal ya empieza como pueden ver ahí ahí ya casi empezamos a tener problemas ya con la señal de la grabación ahí se empieza a detener empieza como a pausearse y empieza a verse más borrosito lo que es la grabación ahí ya se empieza a pausear mucho como pueden ver mucha pausa el video eso es lo que les digo bueno por ese punto de la grabación no me gustó estamos dándole un punto menos al CIME X8W en ese aspecto de grabación y de video como pueden ver ahí mucho 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 se pausa el video y se ve muy muy borroso bueno bueno amigos pues también les recomiendo que puedan como les digo cualquier cualquier parte de encima que se les llegue a romper o a quebrar volándolo las pueden conseguir en Evay hay muchas partes ahí en Evay que las puedes conseguir a un precio muy barato muy barato ahí fue yo ahí fue donde yo compré lo que fue lo que fue las baterías las baterías aquí en Estados Unidos en una tienda me costaban 50 dólares 50 dólares imagínense y ahí en Evay la conseguí cada batería a 15 dólares cada batería a 15 dólares están súper económicas y te dan el mismo tiempo de vuelo la misma resistencia que una batería comprada aquí en Estados Unidos también ordené este paquete miren de partes para el drone para el CIME X8W este paquete me salió en 50 dólares lo que cuesta una batería aquí en Estados Unidos y este me trae como pueden ver me trae me trae de todo les hago un espacio aquí para que miren me trae lo que es protectores aspas más aspas más aspas y más aspas y mucho más aspas un montón de aspas más protectores partes para lo que es donde va engrampada lo que son las aspas los protectores de las luces la parte de abajo digo los protectores de los motorcitos de las partes de abajo engranes los engranes que van conectados al motor aquí tenemos los son partes donde va a colocar también el motor los engranes y motores nos trae motorcitos nos trae los cuatro motores como pueden ver trae de todo trae de todo y como les digo a un precio de 50 dólares en ebay también lo pueden conseguir en una página por ahí en ebay a un precio muy barato muy barato se lo recomiendo que busquen por ahí las partes cualquier parte les digo la pueden conseguir y fácilmente se repara nuevamente el drone y seguimos divirtiéndonos con el drone bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video suscríbanse ponganle like y vamos a seguir subiendo más videos vamos para adelante y ahí se ven vamos a seguir